Ha transcurrido aproximadamente un año desde que en estas tierras se potencia el desarrollo agropecuario. Aún cuando el cultivo de la caña es el principal propósito de la CPA 17 de mayo, este colectivo se dispuso a crecer en áreas para la diversificación de las producciones alimentarias. Nos hicimos la tarea de hacer un polo productivo emergente, donde comenzamos alrededor de... hace menos de un año que comenzamos, donde ya aquí en este polo productivo han salido más de 40 o 50 quintales de boniato, han salido 15 o 20 quintales de calabaza, tenemos... ya cosechamos maín, tenemos yuga sembrada, tenemos plátano, tenemos más de 17 hectáreas de plátano sembrada en el polo productivo. Y bueno, nos hemos dado la tarea a todos los cooperativistas por la necesidad que tenemos de lo mismo económicamente que de producciones de comida para satisfacer las necesidades de la familia. Por lo que generar más ingresos para el colectivo al que se integran y contribuir con el autoabastecimiento local exige de una faena intensa en el surco y fuera de él. Cuando empezamos no pensamos en colectivos laborales, hoy estamos vinculando ya al hombre al área, se está trabajando, todavía falta trabajo que hacer porque eso lleva muchos detalles de economía y contabilidad de los recursos y hay que tomar algunas determinaciones. Lo que sí hay que irles haciendo una conciencia al trabajador de que el área que se va a vincular es él y que va a ganar por sus resultados. Y esa es la política que nosotros estamos trazando hoy y en lo que estamos trabajando. Actualmente despliegan las fuerzas de trabajo en más de 40 hectáreas aproximadamente a unos 30 kilómetros del municipio Cienfueguero de Palmira. Aquí trabaja todo el mundo, los jefes, la parte indirecta, los dirigentes vamos a ofrecer la semana al campo. Apoyamos como hoy, un día como hoy que era cosecha, fuimos los jefes al campo a apoyar a los trabajadores. El personal de maquinaria, cuando el tractor se rompe o no hay combustible para trabajar, va al campo a trabajar. Y hemos logrado los poquitos resultados que tenemos, los que tenemos, lo hemos logrado de esa forma. Y es la manera en que impulsarán el desarrollo agropecuario desde el interés común de producir cada vez más. Con ese fin, este polo productivo emergente no se limita a sacar un mayor provecho de las tierras para respaldar la entrega de alimentos al territorio. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.